¡Suscríbete al canal! 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 El objetivo que tenemos este año en la Levin A es competir al máximo en la máxima categoría de Fútbol 8, categoría de referencia Superliga A, dar una buena imagen de club ya que somos el equipo de referencia este año en la Levin A en Fútbol 8 y formar jugadores de cara a su paso de Fútbol 11. El objetivo de la Levin B este año es formar jugadores e iniciarlos en la competición alta para el año que viene competir en Superliga y poder conseguir los máximos jugadores posibles en Fútbol 11 para el año que viene. Y sobre todo llevar el fútbol de San José donde vayamos presente y honrarlo.